Muchísimas gracias, Carlos. Y bueno, estamos aquí con una estrella, una estrella que vimos nacer. Exactamente. Bien dicen por ahí, Zapatero, tu zapato, hay quienes nacieron con un don. En el caso de Luz María, con una voz espectacular, ganaste la segunda edición de La Voz México y hoy estás presentando disco. Sí, hombre, por segunda ocasión aquí en Primero Noticias vine también a presentar el primer disco. Y venimos a presentar ya el segundo disco. Estoy muy contenta, muy feliz por todo lo que hemos pasado. Ahorita estamos escuchando, la verdad, dale. Sí, bueno, este disco es muy especial porque además es un homenaje a Juan Gabriel, que ya de por sí escuchar canciones de Juan Gabriel nos transportan y encima en una voz tan hermosa como la tuya. ¿Qué te parece si antes de seguir platicando, una probadita, una probadita de lo que vamos a encontrar en este disco? Sí, van a encontrar algo así como... Ya lo pasado, pasado, no me interesa. ¡Wow! ¡Qué bonito! Vamos a escucharlo con toda la banda. Chavos, buenos días, bienvenidos. Ella es Luz María, vean y escuchen qué voz erró. Claro que sí, con mucho cañón para todos ustedes, para la gente que nos está viendo. Esto, el nuevo sencillo, mi fracaso. Adelante, proseguiré en mi camino, evitando fracasar con otro amor. Olvidando, olvidando todo lo sucedido, y perdonando todo sin rencor. No te guardo rencor, eres libre de ti, pero te pido un favor, que no hables bien y mal de mí. Olvidarnos tú y yo será mucho mejor, fácil es para ti, ya que tienes otro amor. El amor no pudo ser posible, que penetrara en ti ni mi ansiedad. Ya que dices, ya que dices, tener otro cariño, que lo que quieres, todo te lo da. No te guardo rencor, eres libre de ti, pero te pido un favor, que no hables bien y mal de mí. Olvidarnos tú y yo será mucho mejor, fácil es para ti, ya que tienes otro amor. Muchas gracias, te agradezco, te deseo buena suerte, porque no me verás ya jamás. ¡Jamás, jamás, 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 jamás! ¡Y por favor! ¡Qué bonito! Muchas gracias. Oigan, qué lindo escucharlos y qué vocerón tienes, mujer tremendo. Muchas gracias. Mido 1,59. Ahí sale tanta voz. Pocas veces desde el New Center que se ha venido para acá para escuchar. Ve lo que lo... Ya les dije que la dedicaron y que la cantaron. Que sí, que la tomen para ellos, que la hagan suya, que la hagan suya. Oye, ¿dónde van a estar representando próximamente, Lucia María? Mira, vamos a estar aquí por toda la República, pero iniciamos la próxima semana aquí en la Ciudad de México. Vamos para Monterrey, vamos a estar en varios lugares de la República. ¿Qué te quedó de Jenny Rivera? Híjole, no, pues la enseñanza, ¿no? Todo lo que me enseñó de verdad, que era una persona súper humilde, neta, como ella decía. Entonces, me enseñó a poder llegar a tocar el cielo sin despegar los pies de la tierra. Y así sigue, Lucia. Y así vamos a seguir, primero Dios, si la gente no lo permite. Muchas gracias, chavos, bienvenidos. Un placer haberlos tenido acá con nosotros. Mi homenaje a Juan Gabriel por Luz María. Y bueno, nosotros seguimos con más aquí en Primero de Noticias. Lo pueden comprar, ya está. En Mix Up, en Mix Up, en iTunes. Gracias, vámonos a un resumen.